Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja. Hoy en nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Televisión, les contamos que Barranca Bermeja amaneció con muy buenas noticias frente al comportamiento de COVID-19 en esta zona del Matalena Medio. Este 27 de octubre la tasa de recuperados sigue creciendo día a día, llegamos hoy al 85% de pacientes recuperados luego de registrar 84 personas que se curaron satisfactoriamente de la enfermedad. Sin embargo, las muertes no cesan y se registra el fallecimiento de dos hombres de 46 y 58 años de edad que no resistieron al virus. Según las autoridades distritales, 57 casos fueron notificados como positivos con el virus, por eso les llamados a los ciudadanos a acatar las campañas de concientización sobre el uso de los elementos de bioseguridad y autocuidado. La Secretaría de Salud destaca la optimización e implementación de las pruebas de rastreo y aislamiento selectivo sostenible, PRAS, adelantadas en diferentes sectores de la ciudad que han permitido la detención temprana de los casos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja.